El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que un total de 268 proyectos que representan una inversión de 615 millones de pesos para acciones y obras de 81 municipios, así como cinco consejos comunales indígenas del estado, fueron aprobados por el Comité de Validación del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, FAISPUM. Destacó que la bolsa autorizada para este año es de alrededor de 1.000 millones de pesos, por lo que la Administración Estatal revisó las propuestas y dio salida a las prioritarias y urgentes para mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos, además de que con la ejecución de las mismas se dinamiza la economía local. Informo para Red 113, Javier Mangaña.